Game Zero es un juego de plataformas y acción en mundo abierto, con mecánicas similares a las de Minecraft. Tsunami estuvo desarrollando el juego desde el año 2000 hasta el 2002, en exclusiva para el GameCube de Nintendo. El proyecto ganó popularidad en el 2000 como uno de los primeros títulos anunciados para el GameCube, cuando el ex empleado de Rare, Martin Hollis, director de GoldenEye 007 para el Nintendo 64, abrió su propia empresa. Desafortunadamente, Game Zero nunca fue mostrado oficialmente a los medios, y fue cancelado después de 3 años de desarrollo. Martin comenzó a trabajar en Rare en 1993 cuando fue contratado para ayudar a programar Killer Instinct. Luego se convirtió en director de GoldenEye 007 para Nintendo 64, pero en 1998 se fue de Rare. Quería explorar el mundo y trabajar en algo mucho más emocionante original que otro first person shooter. Después de irse de Rare, Martin viajó por Asia por medio año y luego regresó a América para colaborar en la división de tecnología de Nintendo. Estaban ocupados trabajando en el nuevo proyecto Dauphin, la consola de 128 bits más tarde conocida como GameCube. Como todavía quería trabajar en juegos innovadores, en 1999 Martin rellezó el Reino Unido para fundar un estudio independiente experimental llamado Tsunami. Crearon su primer concepto rápidamente, un juego interesante y misterioso que recibió el nombre interno de Game Zero. Gracias a la buena relación que Martin mantenía con Nintendo, Tsunami firmó un contrato con ellos para desarrollar su primer concepto original en exclusiva para el GameCube. Apenas los sitios web y revistas de juegos se enteraron del acuerdo, comenzaron a circular rumores de un nuevo first person shooter para el GameCube de la mano del director de GoldenEye. Nada podía estar más alejado de la realidad. Game Zero hubiese sido un juego de plataformas de acción en mundo abierto, con niveles destructibles. Los jugadores hubieran podido minar rocas y terrenos para ganar nuevos ítems para construir estructuras. Tsunami ha parecido a Minecraft, ¿no? Lamentablemente, los elementos de destrucción de Game Zero utilizaban demasiada memoria RAM, especialmente para las PCs y consolas de la época. Tsunami no quería seguir trabajando en algo que simplemente no podía funcionar. El mercado de los juegos de consola también era una de sus mayores preocupaciones, ya que los juegos más populares para la GameCube en el 2002 utilizaban tipos tradicionales de gameplay. Por ejemplo, estaban Resident Evil, Super Mario Sunshine, Metroid Prime y Star Fox Adventures, los cuales contrastaban con el mundo abierto de Game Zero. En tres años, Tsunami experimentó mucho y creó un prototipo jugable de Game Zero, pero al final decidieron cancelar su desarrollo. No era el juego correcto para el mercado correcto. Tsunami ya tenía algunos niveles desarrollados con gameplay de juego de plataformas cuando decidieron cancelar el proyecto. El avatar y los vehículos tenían movimientos antigravedad que se limitaban al suelo y el jugador descubría que sus objetivos eran navegar, rescatar algunos personajes del nivel y coleccionar ítems de las piedras. Los jugadores hubieran podido explorar diferentes zonas del planeta usando vehículos y pistolas láser, con gráficas tipo caricatura creadas con geometría simple. Desafortunadamente, los jugadores nunca tuvieron la oportunidad de disfrutar las nuevas mecánicas de Game Zero, y el proyecto fue olvidado durante el lanzamiento de la nueva consola de Nintendo, la Wii. Además, un juego similar fue lanzado años después, Minecraft, y Game Zero sigue siendo uno de los ejemplos más interesantes de la historia escondida de los videojuegos. Hoy en día, Martin Holley sigue trabajando en conceptos experimentales. El 2013 diseñó un proyecto interactivo llamado In For Love, disponible en el Festival Game City de ese año. Usando cámaras y pantallas grandes en la plaza de Nottingham, el público podía apuntar a otras personas, interactuando entre ellas en una mezcla extraña entre realidad virtual alternativa y experimento social. Pueden leer más sobre Game Zero y otros juegos cancelados en la web de Anzine 64. Revisen la descripción del video para más detalles. Anzine 64 es un colectivo independiente de gamers de todo el mundo. En su archivo, se dedican a preservar juegos cancelados, olvidados o tipo beta. Por favor, consideren apoyar a Anzine 64 en Patreon para ayudarlos a que la web se mantenga en funcionamiento y recuerden también que incluso más juegos podrían ser olvidados. Gracias por su apoyo. Gracias por ver el video.